mi idea principal era hacer un vídeo con recopilando imágenes de 2015 ya sabéis como hacer una especie de puzzle de lo aprendido y conocido en 2015 y crear un mapa de los deseos de 2016 pero ya sabéis que me encanta enseñaros cosas nuevas así que hoy os voy a llevar a dar un paseo y así os cuento cositas que quiero y por las que voy a luchar y voy a conseguir en este 2016 me encantas de número 2016 va a ser un gran año en 2016 quiero seguir trabajando me encanta mi trabajo y aprender y crecer quiero seguir disfrutando de los momentos y emocionarme con ellos emocionarme con los míos quiero seguir creciendo con vosotros os quiero a mi lado siempre me sacáis una sonrisa con vuestros comentarios quiero dar vida a proyectos que hay dentro de esta cabecilla loca os he dicho que quiero aprender cosas nuevas y tendría que meterle más caña a mi pata chula quiero una vida con música con noches de charlas y risas con noches de piel erizada saborear cremosos cafés que tanto me gustan y si son contigo mucho mejor quiero mirar cielos y mares embobarme con ellos y quiero tus besos porque sobre todo te quiero a ti vamos a sentirnos vivos chicos porque este año 2016 va a ser un pedazo de año y y tú qué quieres conseguir en 2016 besito y y y y Gracias por ver el video